No deben saber, ¿se conocían? Bueno, pues de eso se trata, comunidad de eso se trata. De pensar, de ejer y de vincular a las personas. Y no solamente a las personas, también estamos hablando que es importante vincular a las empresas, es importante vincular a las autoridades para poder hacer comunidad. Y comunidad donde estamos hablando más de ecosistemas, los ecosistemas que tenemos en Quintana Roo, los ecosistemas que tenemos aquí en Puerto Moreno son muy frágiles. Y somos parte de la misma problemática y asimismo somos parte de la solución. Entonces en ITM hacemos comunidad de la siguiente manera. Nosotros estamos en el centro de convenciones, a través del centro de convenciones llegan muchos congresos de medicina. Y gracias a estos congresos ya hay esta visión de este equipo de personas extraordinarias que les estoy comentando. Gestionamos de manera gratuita para que artesanos de zona magia, productores locales puedan asistir a estos eventos, a compartir las cosas que tienen, a través de un espacio para que ellos puedan promover, disfrutir sus artesanías y sus productos locales con la finalidad de que puedan seguir cultivando su identidad, sus raíces y sobre todo la lengua que hoy día está como muy perdida.